Bueno, podemos decir que nuestro estudio rebosa hoy juventud, gracias a nuestros primeros invitados. Nos acompaña un grupo de alumnos de primero y cuarto de ESO, de la SAIE, Fundación Moreno Bachiller, porque ellos se forman en el equipo que participaron en el Campeonato Provincial de FED, Lego League, que llegaron incluso a ganar, y por ello van a pasar al Campeonato Nacional que se celebra este próximo domingo en Logroño. Hoy tenemos al equipo al completo, con el profesor encabezando, Juan Antonio. Muy buenos días a todos. Muy buenos días. Bienvenido, porque hoy esto lo ha permitido el centro, ¿no?, esa escapadita para venir aquí hoy a las radios. Sí, sí, la verdad es que creemos que es una oportunidad muy interesante para los chicos, el poder conocer la radio por dentro y bueno, y dar a conocer el trabajo tan magnífico que han hecho, junto también a mi compañera profesora de Biología, que también nos acompaña, Ana Belén, entre los dos hemos coordinado todo el trabajo. Ah, muy bien. Pues nada, primero daros la enhorabuena por haber ganado el Campeonato a nivel provincial, que sí me gustaría, claro, no me he quedado con vuestros nombres, pero ahora vosotros mismos os podéis presentar. Bueno, primero que me contéis cómo fue ese Campeonato Provincial, cómo se desarrolló, contadlo un poco. O mejor dicho, ¿de qué se trata este Campeonato? Vale, pues soy Alejandro. Alejandro. Y en este torneo lo que consiste, tiene tres partes. Sí. Hay la parte de proyectos científicos que consiste en desarrollar una idea para presentársela a los jueces y dependiendo de lo buena que sea la idea, pues tiene una mayor puntuación o una menor puntuación. Está la parte del robot que consiste en un tablero con distintas misiones montadas por nosotros, en las que tenemos que diseñar un robot que consiga realizar el máximo de misiones posibles en dos minutos y medio. Entonces, al robot hay que ir cambiándole cosas para que pueda realizar estas misiones. Y después está la tercera parte, que es la de los valores, que consiste en que todos los años nos dicen cinco valores y con esos valores tenemos que adaptarlos a algo que nos haya pasado durante nuestro tiempo preparando el torneo. Muy bien. Bueno, creo que vienes incluso con una muestra, ¿no? Sí. Y que podemos ver algo, digo ver algo, bueno, los amigos que nos sigan después en nuestro canal de YouTube, pero nuestros oyentes, pues en este caso puede ser que escuchen, ¿no? El ruido que pueda hacer. A ver, explícanos un poco ese modelo, qué es lo que es. El robot que hemos utilizado es el modelo más actual, que es el EV3. Y le hemos añadido una canica en la parte trasera, que es para darle estabilidad al robot. Y también la conocen como la bola loca, porque va girando en distintas direcciones, no tiene un... Luego le hemos puesto dos motores en la parte inferior, que sirven para la rueda, para que el robot pueda realizar los movimientos. Si quieres avanzar, retroceder, girar. Luego también tenemos un motor pequeño puesto delante, que lo que permite es acopilarle ganchos, para que pueda a lo mejor coger una cosa, soltarla, realizar distintas funciones. Y aquí, un motor que es grande y que se puede... que sirve también para ganchos y se puede utilizar de distintas formas, a lo mejor en una misión. Lo tenemos que utilizar orientando la rotación en la parte de atrás. O a lo mejor para la siguiente hay que ponerla en vertical. Entonces, eso lo hemos conseguido poniéndole distintas piezas aquí, para poder intercambiar el motor en distintas posiciones. Muy bien. Profesor, ¿cómo lo ha explicado Alejandro? Lo ha explicado estupendamente. ¿Sí? Estupendamente. Añadir que el robot está entero formado por piezas de Lego. El concurso está patrocinado por Lego, entonces el cerebro es robótico y todas las piezas son de Lego. Y ellos también incluso han añadido dos sensores de luz para detectar líneas oscuras en el tapete. Aquí la verdad que agradecer el trabajo de un alumno de bachillerato, que este año ya, por su edad, no puede participar con el equipo, pero desinteresadamente todos los recreos ha estado ayudando a los más pequeños. Se llama Rodrigo, del segundo bachillerato, y él pues le ha transmitido sus sabidurías de los años anteriores, porque él hace dos años también estuvo en el Campeonato de España en Girona, y bueno, ha hecho un trabajo ahí con los alumnos, la verdad que muy bueno. Muy bien, pues nada, enhorabuena. Contadme un poco la experiencia de ese torneo a nivel provincial que llegasteis a ganar. A ver, ¿qué me cuenta? A ver, esas caras risueñas de las chicas, que son las encargadas de, en este caso era del proyecto científico. A ver, ¿tu nombre? Belén. Belén. Pues cuéntame, Belén, ¿qué tal? Pues fue una experiencia inolvidable porque lo pasamos muy bien, además de que conocimos equipos de otros colegios y que eran de nuestra misma provincia, éramos cercanos. Y era muy interesante porque los proyectos científicos eran allí una pasada, los tenían hechos muy bien, y aprendimos mucho también de cómo hacer otras ideas, por ejemplo. Había un poste de valores del que cogimos la idea porque nos gustó, y además que los robots eran muy divertidos de cómo participaban y cómo realizaban las misiones, además de que tenían diseños muy distintos. Sí, muy bien. ¿En tu caso, cómo te llamas? Yo me llamo Nieves. Nieves. Y cuéntame también un poco tu experiencia. Pues fue una gran experiencia ya que vimos que el trabajo en equipo había dado su fruto y podíamos participar en un concurso en el que podíamos demostrar cuáles eran nuestras ideas para intentar ahorrar agua, que era el caso de este año. De este año. Además también de haber aprendido de los demás equipos y poder haber mejorado un poquito de lo que teníamos nosotros hecho, así ya poder mejorar para el torneo de España. Muy bien. ¿Estáis preparados? Porque creo que lo tengo aquí. Vais a ser 55 equipos procedentes de 33 torneos, casi cada uno en toda España. Hay que ir bien preparados, chicos. ¿Vais bien preparados? Creo que a ti. Sí, ¿no? ¿Tenéis confianza en vosotros mismos? Sí. ¿Sí? ¿Profesor? Sí, sí. Esa experiencia la vimos hace dos años y bueno, esperemos que de ahí hayamos sacado mejores experiencias, mejores aprendizajes. A ver si este año conseguimos quedar un poquito mejor que aquella vez. ¿Cómo quedasteis? Pues... Quedamos de la mitad para abajo, por decirlo así. Pero bueno, era la primera vez, allí hay un nivel muy alto, porque ahí no solamente participan colegios, ya sobre todo en el norte de España hay empresas privadas, empresas agráuticas, que son los que ayudan a los chavales a desarrollar los robots y demás. Entonces, bueno, es un nivel mucho mayor. Así que, bueno, también tiene su mérito, que a nivel escolar participara y competir contra ello. Claro. Bueno, ilusionados entonces con ese viaje a Logroño, no sé si se presenta lo mismo que se presentó en el provincial, exactamente lo mismo, ¿no? Ajá, entonces lo tenéis ya, ¿no? Digamos, vais más seguros, esto... Sí, sí. Primero de todo hemos cogido lo que teníamos ya preparado, le hemos hecho unas cuantas mejoras, entonces vamos mejor que antes. Que sí. Muy bien. Bueno, hay premios, pero yo no sé si para vosotros es más importante el llegar a ese nivel, ¿no?, al torneo, al campeonato nacional, la experiencia que os vaya a llevar, vais a conocer a más chicos, más ideas y demás, que lo que es el premio en sí, que no sé por cierto en qué consiste el premio, o premios. Los premios a los ganadores es poder participar en el campeonato mundial, que es en Estados Unidos, o en un Open Europeo que se celebra este año en un país europeo, de Centro Europa. Muy bien. Bueno, ¿cómo vemos las perspectivas? ¿Hemos hecho quimiotas o no? No, a eso no aspiramos, no aspiramos. Quizás a lo mejor conseguir premio individual al mejor proyecto científico, o al mejor trabajo en equipo, esos sí son premios individuales, que el trofeo en sí es una copa, ¿vale? De hecho también con piezas Lego, todo es con Lego. Y a eso, la verdad es que sí, porque el proyecto científico es interesante y aspiramos algo de eso. Pero ya ganador final para el Campeonato del Mundo y demás, no creo que de momento está alejado. Sí. Bueno, pero bueno, vais a participar. Claro que no se descartan por aquí. ¿A qué no, Alejandro? Sí, por supuesto. Hay que ir también con esas, mira, desarrollar bien el trabajo, el proyecto que se presente. Este año nos decía que era relacionado con el agua, chicas. Ajá. Y ¿algo nos podéis contar? Nosotros principalmente nos pensamos en encontrar un problema que en este caso era que el gasto de agua en las peceras era muy elevado. Entonces lo que pensamos era que una posible solución sería utilizar la coponía. Nosotros nos planteamos varias cuestiones. Por ejemplo, como utilizamos la crianza de peces, pues preguntamos a varias tiendas de animales que nos dieron distintas respuestas de cuánto cambiaban el agua o cada cuánto tiempo. Y luego de esas cuestiones, pues desarrollamos el proyecto, que es un sistema acuapónico que consiste en dos sistemas a la vez. Uno de la crianza de plantas y otro del criado de los peces. Arriba hay como un recipiente con arlita que es como tierra en estado sólido, con nutrientes para las plantas. Y hemos plantado distintas plantas básicas, por ejemplo, tomates, lexugas, etc. Y abajo está pues el gran filtro que es como donde están los peces, que está adornado con un papel de pecera por la parte trasera y están los peces allí que llevamos desde enero con ellos y no hemos tenido que cambiar el agua. Y eso tiene un filtro con un motor que lo que hace es que el filtro lleva el agua con los desechos de los peces hasta donde están las plantas. Y la arlita filtra ese agua, la limpia y utiliza esas sustancias negativas como alimento para las plantas. Y luego ese agua baja otra vez, limpia, a donde están los peces. Así ahorramos agua porque no hay que cambiar el agua de los peces tantas veces. ¿Cómo es que no se nos había dado la ruta nosotros antes de eso? Vaya chicos, ¿no? Que todo esto ha tenido un proceso, un aprendizaje, ¿no? ¿Qué tiempo...? Pues con el proyecto científico un mes más o menos. Sí. Vamos a hablar, perdona, ¿es tu nombre? Ana Belén. Ana Belén. Bueno, el proyecto científico partió de, primero de eso es biología, que se planteó el problema que ya han comentado, que era, bueno, que hay mucho desperdicio de agua y que solución podíamos darle. Es cierto que salieron muchos proyectos bastante chulos, por ejemplo, había uno de otros compañeros que hablaban del regadío, de dosificar un poco el agua a la hora de regar las plantas. Y se hizo una selección dentro de esos proyectos, dando como resultado, bueno, que el suyo fue el que pasó dentro del colegio como finalista y acabaron en la final provincial. Entonces, lo trabajamos un poquito más, ya luego, además que ellas han estado incluso por las tardes, dedicándole, pues, su tiempo libre y, nada, muy bien la verdad. Muy bien. ¿Y preparadas entonces para el domingo? Sí, todavía, vamos, le hemos hecho unos retoques. O hay que hacer todavía, todavía queda algunos días, no sé si hay que hacer algunas cositas más. Ya prácticamente está todo listo, porque lo que queríamos era mejorar un poquito lo que hicimos hace dos semanas, ya que vamos a la final y, bueno, que hay mucha categoría. Y ya simplemente están hechos el proyecto de los valores, que lo hicimos incluso de cero para que quedara mucho mejor. Los cambiamos de pecera para que se viera más transparente y ya prácticamente ensayamos un poquito y listos para logros. Ya lo que estáis esperando es que llegue el día. Ilusionados con eso, ¿no? Bueno, no sé si el resto de compañeros que están detrás quieren aportar también su opinión al respecto, su experiencia. A ver, no me seáis tímidos porque no sé si es la primera vez que venís a una radio. A ver, Marco ya participó hace dos años. Ah, perfecto. Hace dos años consiguió él con su equipo el premio a las jóvenes promesas. Ah, pues nada, Marco, cuéntame, cuéntanos. Pues yo soy Marco y hace dos años efectivamente participé en un torneo que se celebró en el Colegio de las Halles, de Arcos de la Frontera. Cosa que era para celebrar, en cierta manera, el 50 aniversario. Y bueno, pues estuvo muy interesante porque íbamos con el robot ganando en mi equipo. Íbamos ganando pero al final se nos vinieron cosas encima y nos iban ganando y fue mucho, muy emocionante. Sí, mucho estrés me imagino también, mucha tensión y demás, pero emocionante. Una experiencia que yo creo que no se olvida, ¿no, Marco? Tú que poniste ya la oportunidad. Eso al final es una experiencia que nunca se te va a olvidar. Sí, conoce, como bien decíamos, ¿no? A más jóvenes las ideas que presentan el recho y te parecieron interesantes. Sí, muy interesantes. Había algunos robots que me impresionaron mucho porque no tenían nada que ver con el nuestro y eran alucinantes lo que hacían. ¿Tú le has dado algunos consejos aquí a los compañeros para esas...? Sí, en algunas veces las programaciones del robot a lo mejor se atascaban en alguna parte y había que intentar aportar ideas para conseguirlo. Muy bien. ¿Podemos decir que es un buen equipo, Juan Antonio, lo que...? Sí, sí, la verdad es que sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Rodrigo, como decían, alumno del segundo de bachillerato. Es cierto que... Él es el que ha ido transmitiendo valores también a los pequeños, ¿verdad? Yo soy José Rodrigo y, bueno, yo estuve en Girona, creo que es lo más interesante. Sí. Y, bueno, como en Girona, lo que yo recuerdo y lo que creo que ellos se van a llevar en el recuerdo es que allí son dos días en los que te lo vas a pasar bien, vas a aprender un montón. En el aspecto del robot, por ejemplo, allí el nivel que hay es diferente. Sobre todo, como ha dicho Juan Antonio, en Norte de España se dedican mucho tiempo a los robots. Las puntuaciones son increíbles. Los robots son increíbles. Y allí realmente es un espectáculo verlos, incluso aunque tú no vayas a ganar, tú aprendes un montón, hablas con ellos. Nuestro robot, por ejemplo, ha evolucionado a partir de un robot que vimos allí, con los sensores. Bueno, siempre allí hablas con los demás, transmites ideas y eso como equipo te ayuda a crecer. En el proyecto científico también van a aprender porque los jueces que hay aquí y los que hay allí varían un poquito, ¿no? Allí, digamos, están a nivel de profesor de universidad, son gente muy especializada en el tema del agua. Claro, ellos realmente van a ver, se van a dar cuenta del nivel de preparación que tiene el proyecto científico. Van a realmente buscar cómo trabajan como grupo y bueno, eso, yo confío en ellos desde luego, claro. Pero allí las preguntas son diferentes y claro, el cambio de nivel se nota y la competición se lo toma muy en serio lo del Lego. Aquí lo mismo parece una tontería, o dice Lego, bueno, Lego no recuerda a lo mejor a los chavales. Ahí está. Pero la competición es de un nivel fuerte, la gente se lo toma muy en serio, los proyectos científicos incluso se disfrazan. Se ven, allí se aprende un montón, te lo pasas bien, incluso gente de otros años que haya participado, pues yo me acuerdo que llevaron una moto completamente eléctrica que estaban probando ya en circuitos incluso, que sería el futuro a lo mejor de la competición de las motos. Robots, espectáculos, entonces allí aprenden un montón con la comunidad, con toda la robótica, toda España, y te motiva y te ayuda a crecer como grupo, ¿no? Pero al final son vínculos que establecen entre ellos y que eso ya los años que se siguen viendo, los años que siguen estando en el colegio, querrán seguir trabajando, los motiva y los une. Muy bien. ¿Algún consejo le has dado o le vas a dar al respecto para que, digamos, disfruten? Porque, claro, no van ahí con la mente a ver si pueden ganar porque, como decía, está complicado, no es imposible, pero bueno. ¿Qué consejos, si aún no se los has dado, ahora es el momento también para dirigirte a ellos? Sí, sí, que disfruten muchísimo, que aprendan y que tomen en cuenta las valoraciones. Allí las valoraciones los jueces te las dan para aprender y volver otro año incluso con más fuerza. Es lo que se basa en esto. Nosotros aprendemos de lo que hacemos un año y el año siguiente lo corregimos. Así, poquito a poco, oye, ojalá algún día podamos ir a alguna final mundial o a lo que haga falta. El que la siga, la consigue, cuidado. Bueno, algún otro chico, chica, a ver, animaros, si queréis aportar también vuestra opinión, si tenéis ganas de, pues eso, de viajar y de, como bien decíamos, de disfrutar también, de divertirse y de aprender. A ver, no... ¿No se animan? ¿No se animan? Bueno, pues, los que estáis aquí, es el equipo, como bien decíamos, completo. Un buen equipo, porque eso es importante, es importante también, el que son chicos que, no sé si en un futuro, claro, vuestro futuro va a ir encaminado a la tecnología, a la ciencia, chicos. No sé si... Aquí tenéis que hablar, ¿eh? Esto lo va a hacer como movimiento de cabeza. A ver, Alejandro. Voy a hacer un bachillerato tecnológico de ciencia y en un futuro, por ejemplo, mi pensamiento es meterme en una ingeniería informática. Va a orientar de programación, o sea, está orientada también a lo que es el tema de robótico, porque lo que es el robot hay que programarlo. Ajá. Entonces yo, por ejemplo, quiero estudiar eso, ingeniería informática orientada a la programación. Que yo creo que el futuro va caminado por ahí, ¿no? Por lo que estamos viendo ya... Claro. Bueno, a ver, tengo aquí los nombres. Belén. Bueno, pues cuéntame, Belén. ¿Tú también en un futuro, no sé si lo tienes ya pensado o en...? Bueno, pensado exactamente no, quizás, pero me gusta mucho la rama de ciencia. Yo creo que... Este creo que me voy a ir para esa rama. Sí, ¿verdad? ¿Y Belén? ¿Belén? ¿Quién eres? Tú, ¿no? Nieves. A nivel, perdón, perdón. Yo tampoco lo tengo pensado, pero también me gusta mucho lo que es el tema de la ciencia y la tecnología. Muy bien. ¿Rodrigo? Bueno, yo el año que viene lo tengo claro. Yo desde pequeño quiero entrar en el cito del aire, pero siempre es verdad que como plan B uno tiene que tener ideas, y una de las ideas que he estado planteándome es la ingeniería robótica, ingeniería de, bueno, programación... Siempre es una puerta que se queda ahí abierta, y es verdad que es un campo que nos atrae mucho los que estamos trabajando con esto, porque la experiencia es que los recuerdos que tenemos son todos buenos, son todos de equipo, y siempre, bueno, es un plan, una opción que nunca descartamos, vamos. Claro. En la competición a nivel nacional siempre va gente que ha participado en competiciones de Lego como programador, como, bueno, en el equipo, y que acaban siendo ingenieros y muestran sus proyectos y muestran cómo a partir de la competición de esta de robótica han encaminado su vida a la tecnología y, bueno, pues la verdad es que el proyecto es interesante. La verdad es que sí. Marcos, que también nos hablaba, así que cuéntanos tú tu futuro. ¿Cómo lo ves? Yo más o menos yo lo tengo pensado, y seguro voy a ir para ciencia, y quiero estudiar ciberseguridad, porque desde hace un tiempo me apasiona todo lo que tiene que ver con la ciberseguridad y los hackeos, por así decirlo. Muy bien. Bueno, ¿son alumnos? ¿Sacáis buenas notas? Sí, es que yo no voy mucho a hablar, y una cosa que una no llega a entender, digo, pues estos chicos tienen que saber, estos chicos tienen que sacar buenas notas, ¿no? ¿Os cuesta quizá decir, sacáis buenas notas, pero porque tenéis que esforzaros en estudiar, o oye, o es fácil, a ver, esa cara risueña de, a ver, que no me quiero equivocar de los nombres. ¿Tú eras? Belén. Belén, eso, Belén. A ver. Bueno. Bueno. Estudiar, evidentemente hay que estudiar, pero yo creo que se me hace fácil a veces. Que sí. A ver, ¿aquí quién es el más... a ver, el que le dé mejor los estudios? ¿Hay alguno? El entrenador, Rodrigo. Ya lo señala Juan Antonio, profesor. ¿Se te da bien, no, Rodrigo? Bueno, sí, sobre todo la asignatura relacionada con la ciencia, con matemática, física, dibujo técnico, todo este campo me gusta y se me da bastante bien. Luego las de letras no tanto, ¿no? Historias, lenguas, me cuesta un poco más, pero bueno, a base de horas pues las saco bien, porque me hace falta anotar. Vamos, no tanto es que he sacado nueve. Tampoco es que saqué mucho menos que un cuyo. Es donde me ha tenido un diez, o sea que... Bueno, yo me hubiera dado en mis tiempos también, vamos, satisfecha con esa nota. Vaya, vaya. Bueno, Chito, el resto no queréis entonces, ¿no?, de aportar vuestra idea. Luego os vais a arrepentir, me dice, veis yo por qué no he hablado. Venga, Nieves. Bueno, no queremos saber cómo, bueno. ¿Puedo seleccionar unas plantas o...? Ahí está, venga, contadme un poquito lo que queráis contarme acerca de ese proyecto. Yo también me llamo Nieves y yo me encargué más de la parte técnica de ciencia, de encargarme de los peces y de las plantas. Y yo me encargué de... Antes de ayer me fui a comprar nuevas plantas y compré tomate, cebolla, pepino y pimiento. Tuve que... Fui a un par de invernaderos, pero como no había, fui a una casa de un conocido mío y me llevó a un invernadero de fuera de aquí de Arcos para comprar las cosas. Y fui allí, me encontré mucha gente que me ayudaba a elegir las plantas y también que conocían algo de conocimientos de peces y de las plantas y me ayudó a elegir las plantas. Después las notas, yo no diría que saco nueve y diez, pero yo por lo menos me... A pruebas, ¿no? Sí. Bueno, no sé si yo aquí los profesores pueden hablar al respecto. Es buena, es buena. Es buena, ¿no? Sí, sí. Bueno, el resto. A ver. Así de calladitos se quedan en las clases también, ¿eh? No alborotas ni nada. Sí, este grupito es bueno, el grupito es bueno, ¿no? El grupito es bueno. Que por cierto, ¿cómo se elige el grupo? Pues, aparte de las chicas, que son los que se han encargado del periodo científico, como ha dicho mi compañera, ha salido de la asignatura de biología en primero y de ahí sacaron la idea. Los chicos que son los que se han encargado más un poco de la parte robótica en los recreos, en la afición propia y entonces en los recreos. Pero aprovechamos los de cuarto, la hora de informática, que sí se la dedicamos al diseño de la programación y demás, pero la mayor parte del tiempo es en los recreos. Ajá, muy bien. Bueno chicos, no sé, ¿hay algo más, profesores, alumnos, que haya que dar a conocer a la población de ese logro vuestro y el que esperemos que consigáis, a ver, por lo menos, si no, el ganar, pero no un puesto, no sé. No sé si habéis hecho quinela al respecto o no. Hombre, mucha quinela, no lo hemos hecho, pero vamos con toda nuestra ilusión, con muchas ganas y la verdad que mucho esfuerzo por parte de ellos, sobre todo, que han invertido su tiempo libre. Y nada, simplemente puedes invitar a que si quieres conocer el sistema de la acuaponía, incluso tenemos un Instagram que se llama Acuaponía FLL, ¿verdad? Si no me equivoco. Cualquiera que tenga una pecera en su casa, bueno, que puede tener, no necesita cambiar el agua, no necesita invertir tiempo en eso, pero ellas pues lo saben estupendamente. Sí, aprovechar que está muy de moda el tema de los huertos ecológicos en casa, pues mira, tenemos una pecerita grande, ponemos encima un pequeño huerto y tenemos nuestros tomates, nuestras lechugas, y sin cambiar el agua y alimentar a los propios peces. Así que, muy bien, este año, como es la primera vez que se va a celebrar, creo que en mayo, el Día de la Ciencia aquí en Arco, que habrá una gran exposición de todos los centros de la localidad, nosotros vamos a estar ahí, por supuesto, y vamos a tener allí, para que cualquiera que se quiera acercar a verlo, nuestro proyecto científico de la acuaponía, vamos a tener también una mesa con el robot nuestro funcionando, así que invitamos a todos aquellos que estén interesados que pasen por allí. Ayer precisamente estuvo en nuestro cole el señor alcalde y la delegada de Educación, Ana Carrera, y estuvieron viendo de primera mano, pues, cómo funciona el proyecto, cómo funciona el robot, y la verdad es que quedaron impresionados, les gustó mucho también. Les gustó, ¿verdad? Bueno, pues, esperemos que también guste este domingo, ¿no?, a ese jurado, ese estricto jurado, ¿no?, espero que les guste y, bueno, desearos suerte, pero lo más importante es que vengáis satisfechos, contentos de aprender también de los demás, que yo creo que es lo que, ¿no?, os podéis traer seguro, seguro, sí o sí. Sí, sí, sí. Bueno, chicos, pues, muchísimas gracias por haber estado aquí, ahora, de vuelta a las clases, ¿eh? Que ahora ya se van al día libre, ¿no, profesor? No, 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 que va, ya vamos de vuelta, vamos de vuelta. Muy bien, pues, nada, que muchísimas gracias, suerte, y, bueno, si hay, si podéis contarnos a la vuelta cómo ha sido todo, perfecto, traéis de nuevo invitado. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Gracias, buenos días. Hasta luego. Hasta luego.